Un hombre que habría abusado de su hija biológica de 13 años y de su hijastra de 15 años fue capturado y judicializado. En el primero de los hechos se investiga la responsabilidad del victimario en los abusos que habría sufrido una menor de 15 años, entre el 2022 y junio del presente año. La víctima, quien es hijastra, habría sido objeto de actos sexuales en una vivienda ubicada en el barrio Alfonso López de Montería y en una casa en la ciudad de Medellín. Dichos abusos consistieron en tocamientos libidinosos y otros tipos de vejámenes. Incluso se denunció que le habría dado dinero a la menor para que guardara silencio. En el otro caso, también ocurrido en el barrio Alfonso López, el imputado habría abusado sexualmente de su hija, una menor de 13 años. Los hechos en materia de investigación se presentaron a finales de mayo del 2023 del año en curso. Un informados de la Policía Nacional capturaron al indiciado el pasado 13 de diciembre en Montería. Aunque no aceptó los cargos en Delgados, un juez penal municipal de Montería lo envió a prisión.